ahora vamos a ver vainilla custar en un bote de 10 mililitros a un 8% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante estos son el sabor a natillas una crema de natillas lo tengo aquí vamos a vapear lo a mí me sabe como pues eso crema pastelera natillas pero con un toque un poco más especial me sabe como si llevara un toque de caramelo tostado es un aroma que está riquísimo riquísimo a un 8% creo que está bien de aroma para mí el fabricante no te especifica el porcentaje con lo cual no no puedo decir y es un aroma que os aconsejo que tengáis en vuestra cajita alquimia porque está tremendo tremendo vamos está buenísimo y pues eso es un sabor que lo podéis conjuntar por con frutales lo podéis conjuntar con sobre todo con pastelería con lo que queráis vamos muy muy aconsejable y y y y y y